Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Siguiente paso de Daniel Ortega sería descabezar las empresas previsionales del país, dijo una fuente a Darío Noticias. El régimen de Ortega va a fortalecer la parte privada del Hospital Militar de Nicaragua y descabezar a las empresas médicas previsionales del país. Fue la denuncia hecha por líderes de la unidad gremial nicaragüense. Según nuestros informantes, el Instituto de Seguridad Social prevé aumentar la lista de medicamentos y atenciones especializadas a las empresas médicas previsionales, aunque todavía no lo han oficializado, pues no han presentado la medida a los dueños de las empresas, sostuvo nuestra fuente. Todo indica que la acción que implementará la dictadura en los próximos meses es decretar mediante el INSS que las valoraciones y tratamientos especializados de los asegurados deben realizarse en el Hospital Militar, alegando que tiene el equipamiento moderno y actualizado para un mejor diagnóstico. El régimen de Daniel Ortega continúa cobrando aranceles a estudiantes de universidades privadas, confiscadas y declaradas públicas. En los primeros cuatro meses del año, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personería jurídica de al menos siete universidades nacionales y en sus comunicados señala que el Consejo Nacional de Universidades procederá a reubicar a los estudiantes que estaban matriculados en casas de estudios del CNU. Pero la dictadura también ha creado dos tipos de universidades públicas, una donde los estudiantes no pagan aranceles y otras en las que sí. Este último grupo está concentrado en las universidades que fueron canceladas y luego rebautizadas como la UPOLI. Esto representa un tipo de discriminación, ya que a pesar de que estas universidades fueron declaradas públicas, las autoridades le siguen cobrando aranceles a los alumnos. Cambios en la Policía Nacional obedece a la creación de una milicia ante posible golpe de estado por parte del ejército u otra rebelión cívica, asegura el mayor en retiro Roberto Zancán. Un análisis del trafondo de los más recientes cambios en la policía sandinista hizo el mayor en retiro del ejército de Nicaragua Roberto Zancán explicó que el régimen está creando estratégicamente una milicia ante el fantasma de un posible golpe del ejército u otra rebelión del pueblo. Según Zancán, la caída en desgracia de altos jefes policiales como Adolfo Marenco, detenido en el chipote desde el 12 de enero pasado, obedece a que él y otros mandos quisieron competir en actos de corrupción con estructuras ajenas a la de Daniel Ortega y Murillo, porque se están metiendo a negocios donde ya tienen dueños y reflexiona que están cayendo poco a poco los involucrados. Con la incursión de las mujeres a jefaturas policiales, el mayor en retiro considera que se construye una nueva narrativa por el régimen de Ortega, pues limpian el mini cartel y de paso dan un rostro femenino a la institución sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ola de calor que golpea a Nicaragua se sigue prolongando y podría generar temperaturas de hasta 40 grados. En una caldera se han sentido los nicaragüenses en los últimos días, pues el calor no da tregua y es probable que la situación se prolongue durante el próximo mes, pues la temporada de invierno en la que se espera un respiro en las temperaturas llegará hasta la tercera semana de mayo, según han informado los expertos en clima. Por si eso no bastase, durante la semana del 14 de abril una nube de polvo procedente del desierto del Sahara en África llegó a Nicaragua arrastrada por los vientos, razón por la cual se ha podido observar una especie de opacidad en el cielo. Llegó el momento de ponernos al tanto sobre el acontecer deportivo a cargo de nuestro colega Miquel Mendoza. Adelante Miquel, usted tiene los detalles. Hola amigos, bienvenidos a este espacio deportivo en este medio. Voy a arrancar con la serie del Caribe. Nicaragua ha sido invitada, ya se conoce desde días anteriores. Hoy se sabe que Nicaragua tuvo que pagar 200 mil dólares para ser invitada y participar en esta serie el próximo año en el estadio de los Marlins. Esa es una cuota que se le pide a los equipos invitados. La pagó Panamá y Colombia en los cuatro años anteriores y ahora Nicaragua la tuvo que pagar, también Curazao. Nicaragua asume los gastos de hotel, los gastos también del hotel. Es parte del dinero que hay que poner para meterse en la jugada de la serie del Caribe. Un torneo, un evento al que siempre pensamos participar. Ese sueño ya se estaba convirtiendo en bastante lejano de realizar, pero ahora se logra quizás porque se va a celebrar en Miami, en el estadio de los Marlins y tratan de aprovechar el público nicaragüense que fue tan entregado en la presentación de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Hace unos meses, hace unas semanas aquí en Miami. Entonces va para Miami y aquí estará la selección pinolera. ¿Quién será el manager de la serie del Caribe? En Nicaragua se ha dicho que el campeón del Pomares, el manager que resulte ganador del título allá en el campeonato, ese va a tener muchas opciones. Sin embargo, se imaginan que gane el campeonato un equipo que no tiene un manager de mucha repercusión, que no se le conozca tanto. Hay nombres, Sandor Guido, ¿por qué no? Marvin Benar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veremos otros que se están disputando y que probablemente sean los timonales de la selección nacional. El dilema es qué equipo es el que trae Nicaragua. Se ha dicho que una selección. El campeón del Pomares reforzado con algunos peloteros nicaragüenses. No se van a traer extranjeros. No se va a tomar en cuenta la liga profesional de béisbol. Eso ya quedó claro. Y Nicaragua tendrá muchas desventajas porque aquí la serie del Caribe es para los equipos campeones de estas ligas profesionales. De Venezuela, de Dominicana, de Puerto Rico, de Dominicana. Murazao, seguramente el campeón de su liga profesional. Pero como nosotros somos especiales, viene el campeón del Pomares. Esto es claramente un proyecto del gobierno. Y si vamos a tener chances, pues pocas. Que si van a recibir permiso los nicaragüenses que están en ligas menores, pues no creo. Porque dan permiso para el clásico mundial de béisbol, que ya pasó. Pero no creo que vayamos a tener a los Jonathan Weiss, a los Eramos Ramírez, porque las grandes ligas no tienen esa obligación ni ese compromiso con la serie del Caribe. Incluso los equipos del Caribe como Dominicana y el resto no vienen con sus grandes ligas, con sus grandes jugadores, porque estos ya se están preparando para los entrenamientos de primavera cuando se da este tipo de torneo. En el boxeo, el próximo 6 de mayo, va a pelear Saúl El Canelo Álvarez, va a pelear ante John Riddell. Ahí estará exponiendo su título indiscutido, súper mediano. Álvarez estará peleando en Jalisco, su tierra. Ahí estará entonces. Y veremos qué tal le va a este boxeador mexicano. Ya el Consejo Mundial de Boxeo preparó un cinturón especial para darlo al ganador, que seguramente sería el Canelo. Es amplio favorito. Se esperan 56 mil aficionados en el estadio de las chivas rayadas del fútbol. Allí en México, allí se va a celebrar esta pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Sigue la crisis en Barcelona con el equipo de fútbol. Y es que han decidido cerrar su canal de televisión y dicen que con esto se estarán ahorrando 15 millones de dólares anuales. Así es que despiden a muchísimos trabajadores. Se habla de que el ahorro lo necesitan por el déficit financiero que tiene el conjunto del Barcelona. En el fútbol nicaragüense ya se está preparando. Estamos pensando en Copa Oro. Nicaragua viene, estará jugando en Miami. El otro desafío en San Luis y uno más en Charlotte. Los dos rivales seguros, Estados Unidos y Jamaica. Veremos cómo le va a Nicaragua en este torneo. Aquí vendrá con la selección azul y blanca que recientemente clasificó a esta Copa Oro. Con Jonathan Weissiga, no hay buenas noticias. El muchacho sigue presentando dolores en su brazo de lanzar. Estuvo entrenando, se estuvo boleando, estuvo soltando el brazo, pero la alarma en el estadio de los Yankees o en el equipo de los Yankees surgen porque el problema de la lesión todavía no termina de sanar en Jonathan Weissiga y probablemente se pierda unas dos semanas más. Lamentablemente porque el Nicaragua estaba llamado a ser una pieza fundamental en el bullpen de los Yankees. Ya lleva dos semanas en la lista de lesionados y podrían mantenerlo en esta lista porque la recuperación tendrá que esperar. Es todo. Información deportiva. Buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque expertos aseguran que 98 millones de dólares no resuelven la crisis existencial en la salud de los nicaragüenses. Una gota de agua en el desierto, dijo el doctor Álvaro Ramírez, exdirector del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre los 98 millones de dólares que puso el Banco Centroamericano de Integración Económica en la mesa a Daniel Ortega. Para que el pueblo reciba una atención en salud de calidad, el Minsa debe de tener bien equipados las unidades de salud, personal capacitado y actualizado, medicinas y reactivos que permitan un buen diagnóstico. Sin embargo, los presupuestos que recibe de parte del régimen son miserables, recalcó el galeno. El experto aseguró que los 98 millones de dólares que dio el BESI a Daniel Ortega no va a resolver los problemas que tienen las unidades públicas, pues seguirán los mismos problemas de falta de equipamiento médico, medicina, déficit de reactivos e intervenciones quirúrgicas, porque la salud de los nicaragüenses no es prioridad de Ortega Murillo, recalcó Ramírez a Darío Noticias. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Síguenos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.